¿Quién pierda de los dos, Consolante o yo? Hará un reto un poco picante, ¿no? Toma, mi cole... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Quida! ¡Me cago en la leche, macho! ¡Hey, qué pasa, hijos de judas de TGN Spanish! Estamos aquí en Manalfa el completo y os comentamos un poquito de qué va a ir esta sección, ¿vale? Primeramente, nosotros somos especialistas en hacer retos, ¿no? Entonces, digo, ya que estamos en TGN Spanish, vamos a combinar juego con el reto. O sea, si quien pierda de los dos, Consolante o yo, hará un reto un poco picante, ¿no? El reto de la guindilla. ¿Quién pierda? Tendrá que comerse tres guindillas, Consolante. ¿Qué opinas? Que voy a perder, opino. Es que segurísimo. Encima de lucha. ¡Pobre mejor de judas! Estamos en la fiesta del tomate. La voy a dejar, vamos, como el tomate, sangrando a la chica. Espera, 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 ¿eh? ¿Qué voy a esperar? Que no, me voy para atrás para saber qué tengo que hacer. ¡Quita! ¡No! ¡Jódete! ¡Vamos! Y te levanto de un tortazo. ¡Que no me jodas! ¡Que me vas a dar! ¡No, no, no, no! A ver, que hay 20 segundos. Hay que hacer la esta de irse para atrás. ¡Toma, mi coleta! ¡Ja, ja, ja! ¡No, dale! ¡Uno, cero! ¡Toma! ¿Qué ha pedido el truco? Creo que le he pillado el truco a estas pierdas. ¡No, pero! ¿Quieres dejarme salir? ¡Corre! ¡Vamos! Mis coletas ni tocarlas, ¿eh? ¡Oh, ja, ja! ¡Qué momento! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Quita! ¡Me cago en la leche, macho! ¡Four round! Dios mío, un minuto de infarto. Vas a ir a muerte, ¿eh, cabrón? ¡Me duelen las muñecas ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Estoy tensionado! ¡No! ¡Me cachis! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡No vale! ¡Pero yo he ganado una! ¡Yo he ganado una! ¡Venga, si quieres, en vez de tres guindillas, tú te comes dos y yo me como una! ¿Te parece? ¡No, no! ¡Me las como tres porque no me voy a dejar por ti! ¡Vale! ¡Vale, bueno, hijos de judas! ¡Un pequeño corte de estos de... ¡Y volvemos! Bueno, hijos de judas, después del reto de la lucha de Tekken 6, estamos con Consonante, por favor, muestra tus materiales. ¡Tres guindillas, no veis? ¡Sí! ¡Oh, qué sabrosas! ¡Oh, fucking God! ¡Mmm! ¡Huelen que pica! ¿Y? 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 Eh... Vaso de leche, porque por si acaso me muero antes, puede estar de calotina. Dedicada para toda mi gente. ¡Hostia! ¡Es enorme y me la voy a jugar! Y voy a empezar por la grande, para que por lo menos la mitad de todo esto ya se haya pasado, ¿vale? ¡Va! ¡Con energía! ¡Va, ojos de grande! ¡Y ya! Me llora los ojos. ¡Una! ¡Pero va por vosotros, eh! ¡Ah, dale! ¡Jentuza! ¡Así, ¿no? ¡O más! ¡Sí, sí, subeciente! ¡Joder! ¡Oh, sí, merniga! ¡Oh, sí, merniga! ¡Menudo zoom! ¡Puedo ver tus lágrimas! ¿Bien? Esto es bueno para que el metabolismo, para que se acelere, que te cagas. ¡Controlado! ¡Porque pico, que te cagas! ¡Controlado! ¡Segundo! ¡Oh, Dios mío! ¡Va a tope! ¡Está pulpo! ¡Oh, sí, merniga! ¡No, hasta ahí! ¡Oh, sí! ¡Segundo! ¡Y el vaso leche sin tocar! ¡Es impresionante! ¡Ya! ¡Ya, eh! ¡Es aplicado! ¡Y tercero! ¡Y último! ¡Ya está, ya está! ¡Dale! ¡Vamos juntos! ¡Ya está, ya está! ¡Ya la tercera! ¡Uf, qué calor es! ¡Ya está la tercera! ¡Tercera! ¡Para toda la gente! ¡Pero ya! ¿Te ha jugado, sí? ¡Oh, Dios mío! ¡Pues ya está! ¡Reto superado, hijos de Judas! ¿Concernante unas palabras? ¡Yo os esperaba! Voy a beber leche y te cagas. Pues nada, hijos de Judas. Hasta aquí el reto de hoy. Si queréis más retos, déjalo en los comentarios. Dadle pulga arriba, por favor, hijos de Judas de TG in Spanish. Para que haya más retos en este canal. Y nada, los podéis encontrar en Twitter, arroba maral00. Y en YouTube, poniendo maral00. Así que nada, hijos de Judas de TG in Spanish. Aquí me despido, sin más dilación. A chuparle un rato, ¿no? ¡Oh, sí, merniga! ¡Oh, sí, merniga! ¡Buenvenido a Zoom! ¡Puedo ver tus lágrimas!